Sí, es un bono de socios protectores y bueno, el sorteo está contado que tiene un premio de 7.000 pesos lo ha ganado el señor Hugo Martínez de Estamislao López 571 es el número 427 de todos modos, este número sigue funcionando para los próximos sorteos que van por la lotería ¿Cuántos sorteos quedan? Quedan 3 Marcos, abril y mayo Sí, y ahora, bueno, y febrero ya salió Sí, a ver te digo cuál es el ganador Vamos a decir quién es el ganador de febrero Bueno, de todos modos aprovechamos para agradecer a todas las personas que contribuyeron Acá hay 650 bonos que pagaron el extra contado Es una cifra muy buena Es una cifra muy interesante que nos ayudan a sostener toda esta institución que es difícil de mantener y sobre todo en estos tiempos Bueno, el sorteo de febrero el primer premio no fue vendido El segundo premio la señora María Elena Odasu que ganó 2.000 pesos El tercer premio Andrés Susmite que ganó 800 pesos y el cuarto premio la señora Martina Friere que ganó 500 pesos Esto es el resultado del sorteo del mes de febrero que fue por la Lotería Nacional Bien Y en este momento se realizó el sorteo del extra contado El extra contado Así que quedan 3 sorteos todavía Gracias a todos los que colaboraron por supuesto Los tiempos No es fácil No es como un hallazgo decir que los tiempos son difíciles pero que bueno esto además de ayudar a los abuelos nosotros esto es una fuente de trabajo muy importante para muchas mujeres que tienen su trabajo digamos legal y en regla y bueno es una pyme social nuestra institución Gracias a todos los que colaboran y bueno y también siempre pedimos que se acerquen quienes deseen colaborar no solo con dinero no solo con trabajo sino también puede venir alguien a cantar a tocar la guitarra a hacer música a traer algún momento de diversión para los abuelos a rezar en fin todo lo que pueda ser compañía auxilio espiritual o diversión o lo que fuere va a ser bien recibido en esta institución está por empezar a venir la maestra que va a dar clase dos veces por semana pero de todos modos siempre es bueno que la gente mayor reciba digamos la visita de los demás porque ellos están en buen estado muchos están en buen estado físico y mental tienen muchos años pero bueno eso no es no opta para que no puedan digamos participar de la vida social de la ciudad así que si alguien quiere venir y ofrecerse encantado nos avisa y nos vamos a recibir perfecto y qué cantidad de abuelos tiene hoy en residencial 26 ahí 26 abuelos y ortopol y contribución bueno los beneficios que se hacen como en este caso el sorteo que realizamos se destina justamente al funcionamiento del residencial no a las obras a continuar con las obras porque en realidad hemos seguido ahí despacito la parte del lavadero se hizo la instalación eléctrica bueno ahora falta todavía la instalación del cielo raso del piso todo cuesta mucho como para ir de a poquito bueno poniendo el granito de arena en todo esto sí también también hicimos una instalación para extraer agua de la napa para digamos hacer ahorro de agua potable en la limpieza de piso y el lavado de la ropa o sea cuando tengamos el nuevo lavadero vamos a usar agua de la napa y no agua potable para por supuesto le agregaremos algún cloro o algo por el estilo pero para no usar tanta agua potable porque este edificio es un ultraconsumidor de agua potable pero bueno eso también fue una inversión pero bueno los tiempos no están para grandes inversiones hemos pintado habitaciones mantenemos comprados el split claro hemos comprado los split y ese tipo de crisis y quedan camas disponibles en este momento dos solo dos sí porque sabemos que siempre hay una gran demanda y a veces se tiene que decir que no para apreciar justamente que quienes estén se les puedan brindar los cuidados y las atenciones siempre hay en lista de espera bueno y vamos viendo a medida que se van produciendo las vacantes de alguna manera cubriendo con los que están inscritos